Música Eres el amor de mi vida, no dudes tu mi tierno amor, canta en quien me dejaría, solo vivo por tu amor Voy a escribir en el cielo, tu nombre juntos conmigo, que sepa en el mundo entero, que eres solo para mi Música Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo, te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tu eres mi único anhelo, te quiero, te amo, como nunca he amado Música 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 Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Te quiero, te amo, tú eres mi único anhelo Te quiero, te amo, como nunca he amado Somos antios del Perú Te quiero, te amo, como nunca he amado